El día viernes los niños de los funcionarios del Hospital Departamental Tomás Uribe disfrutaron de una espectacular fiesta de Halloween. La actividad fue todo un evento, disfrutando de una ciudad imaginaria llena de juegos. Una tarde llena de sorpresas y alegrías vivieron los colaboradores del Hospital Tomás Uribe con sus niños en la institución de salud a través de una fiesta de Halloween organizada para los más chicos. Quisimos darle a nuestros hijos, a los niños de los funcionarios del hospital, de los colaboradores, de las personas que tienen alguna cercanía a laborar con el hospital, darle una tarde de felicidad, que compensara la difícil tarea de hacer Halloween o de hacer cualquier fiesta hoy en día con la pandemia. Bueno, nos dimos a la tarea de generar una ciudad imaginaria donde hay tarjeta, donde hay dinero y donde con ese dinero pues hay la posibilidad de acceder a unas diversiones. Están los inflables, está el área de las burbujas, está el área de la piscina de pelotas. Bueno, en fin, lo que a los niños les gusta. Amén de la estación de comidas que tiene su perro, sus crispetas, su algodón y su gaseosa. Inflables, fiesta de burbujas, saltarín, zona de juegos para bebés, fueron algunos de los escenarios en esta fiesta. Eso creo que es lo que se merecen los hijos de un equipo tan valeroso y tan importante en estos momentos, como es el equipo de la salud y especialmente pues el equipo del Tomás Uribe. Funcionarios y colaboradores que tal vez no tuvieron la oportunidad de disfrutar con sus niños ese 31 de octubre, tuvieron toda una ciudad imaginaria en la tarde de este viernes para jugar y saltar con sus niños. Encontramos muy contentos con la fiesta que el doctor Tino conozca está haciendo a todos los trabajadores del hospital Tomás Uribe, que son los niños de nosotros. Muchas gracias. Excelente, un espacio para los niños, una gran oportunidad también para sus padres, para que compartan con ellos. Estos espacios son muy importantes para el hospital, para el personal. Dentro de nuestros programas de talento humano tenemos la de bienestar laboral y que hace parte de que nuestros colaboradores compartan con nuestros hijos, con los hijos, en estos tiempos de pandemia en los que hemos vivido. Un parte de despartecimiento, que lo compartan, los niños están muy felices, los funcionarios también. Esta fue la oportunidad para que los más chicos se disfrazaran de sus personajes favoritos. Me disfracé de Maléfica y me gustaba mucho el disfraz porque la película Maléfica es muy divertida. Yo la verdad no escogí un disfraz exacto, sino que me disfracé con lo que tenía en mi casa y me inventé varios nukes y me gustó mucho. Y muchas gracias al gerente por hacer esta actividad, me ha gustado mucho. La actividad les permitió a los colaboradores salir un poco de la rutina y vivir más momentos especiales con su familia. No todo puede ser trabajo, hay un momento de compensación. Creo que estos momentos nos lo merecemos. Creo que el hospital puede darse esa posibilidad de celebrarlo de esta manera. Y bueno, esto hace que cada día esta institución sea más grande, sea más firme, más próspera como Tuluá y el centro y norte del Valle requieren. Durante este 2021 se realizarán otras actividades dirigidas a los colaboradores con el fin de que cuenten con momentos amenos y de esparcimiento. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Saludos y activos para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias!